Quiero saludar en primer término al Mayor General Jorge Elécer Camacho Jiménez, Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Mi General, un saludo muy especial. Al Doctor Jairo García Guerrero, Viceministro para la Defensa, la Estrategia y la Planeación. Al Brigadero General David Leonardo Gómez Pulido, Comandante de la 13ª Brigada de nuestro glorioso Ejército Nacional. Al Doctor Miguel Parra, Director de la Dirección de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Defensa. A la Doctora María Clara Rangel, Rector de la Universidad del Bosque, quien hoy nos ha dejado un saludo especial, no nos puede acompañar. Pero está la Doctora Margarita Lombana, Directora de Desarrollo de la Universidad del Bosque. Lo mismo que el Doctor Carlos Escobar Uribe, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad. Quiero saludar al Doctor Amparo Castilla, Gerente de Hacienda Santa Bárbara. Lo mismo que al Mayor Jason Cubides, Comandante de la Estación de Policía de Usaquén. Quiero también saludar a los señores ediles de la localidad de Usaquén, que nos acompañan. José Francisco Tenjo, al Coronel de la Reserva Activa, Jesús María Vivas, al joven Julián Uzcategui Pastrana, a Consuelo del Socorro Cerna Rendón, a Horacio Jesús Estrada, y a Luis Jorge Ortiz, localidad de Rafael Uribe. Quiero también saludar a Pedro Huitago, referente de seguridad de la Alcaldía Local de Usaquén, a los asistentes, compañeros de diferentes entidades y empresas privadas, líderes de los frentes de seguridad de la comunidad en general. Le especial saludo también a los veteranos de nuestra Reserva Activa, de la Reserva Militar y Policial que nos acompañan hoy, especialmente un grupo muy importante de soldados, soldados profesionales que nos acompañan hoy acá. Quiero también saludar a los directivos de esta universidad, a los oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo, patrulleros, auxiliares de la fuerza. Es un saludo especial a los patrulleros de nuestra Policía Nacional que también los vi ahí ubicados en la parte posterior de este salón. A los medios de comunicación alternativos regionales y nacionales que nos acompañan y a todos los invitados especiales. Un saludo muy especial a mi esposa Marcela que me acompaña hoy acá en este foro. Quiero en primer lugar, primero agradecerles la participación en este foro y tal vez lo que hemos buscado propiciar con nuestra Policía Nacional, con nuestro Ejército Nacional y con el equipo del Ministerio de Defensa, especialmente con el equipo de asesores regionales y la Dirección de Seguridad Ciudadana, es propiciar unos espacios en diferentes municipios, ciudades, localidades, con el fin de hablar de varios temas de seguridad nacional, de la defensa nacional. Y lo que voy a hacer inicialmente es como una introducción sobre algunos de los temas esenciales sobre los que hemos venido avanzando en el gobierno del presidente Iván Duque, los retos que tenemos y lo que queremos hacer en esta última fase de gobierno. Cuatro son las acciones que hemos buscado desarrollar en el Ministerio de Defensa, con la instrucción del presidente Duque. Con todas nuestras fuerzas, protegemos a Colombia de sus enemigos, de los símbolos del mal. Primera acción. La segunda acción es, con todas nuestras fuerzas, protegemos a los ciudadanos como ustedes, de aquellos que quieren generar temor y miedo en las calles de las ciudades y los campos colombianos. La tercera es, con todas nuestras fuerzas, hemos venido protegiendo el medio ambiente, el agua, la biodiversidad y los bosques. Y con todas nuestras fuerzas, buscamos proteger el valor de los soldados y los policías de Colombia como cimiento de la democracia. Miremos qué hemos venido haciendo en cada una de esas acciones. Lo primero, cómo con todas nuestras fuerzas protegemos a los colombianos de los símbolos del mal, de esos enemigos de Colombia. En el año 2005, 2004, yo trabajaba con Acción Social, y en la época del presidente Uribe había más o menos 35 mil hombres en armas y redes de apoyo a esos grupos. Múltiples grupos teníamos en esa época. Después del acuerdo, y eso más o menos al final, cuando termina el presidente Uribe, al país le quedan alrededor de 28 mil, 27 mil hombres en armas y redes de apoyo. Por supuesto, 13 mil después del Acuerdo de La Habana se desmovilizaron, y el presidente Duque recibe 15 mil hombres en armas y redes de apoyo, en siete grandes grupos criminales y narcoterroristas. Eran las disidencias de la FARC, el ELN, el Clan del Golfo, los Caparros, los Pelusos y los Puntilleros. Debido al trabajo que ha hecho nuestra fuerza pública a lo largo de estos tres años y medio, ¿qué podemos decirle a los colombianos? Hoy aún nos quedan 11 mil 500 hombres, hemos bajado casi 3 mil. ¿Por qué quedan? Por el narcotráfico. ¿Por qué quedan aún? Por Venezuela. Pero hemos bajado 3 mil de esos miembros, de esos grupos. Y ya no son seis grupos, sino que lo hemos logrado desmantelar tres organizaciones. Los Caparros, que afectaban el Bajo Cauca, desmantelado como grupo armado organizado. Los Pelusos, que afectaban sobre todo al norte de Santander y una zona de Santander y el sur de Bolívar, desmantelado como grupo armado organizado. Y los Puntilleros. Hoy, ¿quiénes nos quedan? Tres grandes grupos. Nos queda el ELN, las disidencias de la FARC, en dos facciones. Unos que nunca entraron al acuerdo y otros como Santrich, Márquez y el Paisa, que entraron al acuerdo, defraudaron a los colombianos y luego se fueron para Venezuela. ¿Cuál es el gran reto en seguridad para Colombia? Y nos queda el Clan del Golfo. Son los tres que nos quedan. ¿Qué alimentan estos grupos? ¿Cuál es la diferencia y los desafíos que tiene Colombia? Primero, porque sus cabecillas ya no están en Colombia. Todos los de los cabecillas del ELN están en Venezuela y en Cuba, planeando atentados terroristas en contra de los colombianos, financiándose con el narcotráfico. Como el atentado que sucedió el sábado pasado en Ciudad Bolívar con este criminal de alias John Mechas, que desde Venezuela, en Zulia, planeó un atentado terrorista subcontratado en una localidad de Ciudad Bolívar, afectando la vida de dos niños, de Daniel Duque y de una niña, niñita, solo cinco años, el caso de Salomé. Eso es inconcebible. Todo planeado desde Venezuela. Porque los cabecillas de estos grupos se fueron para Venezuela. Son muy pocos los que quedan acá. ¿Qué golpes hemos dado en términos de afectar a esos grupos? Del ELN le dimos de baja al último que quedaba la dirección nacional, alias Fabián, que en el Chocó buscaba expandirse. Fue neutralizado en octubre del año pasado en una operación de nuestras fuerzas militares y de policía. El otro que quedaba en Colombia, alias Johnier, que estaba retomando las disidencias de la FARC para expandirse en Cauca y en Nariño, fue neutralizado por una operación de la Fuerza Pública hace dos meses. Y el máximo, cabecilla del Clan del Golfo, capturado en una operación militar y policial, el caso de alias Otoniel. Solo comparable con Pablo Escobar, y yo diría peor, porque este tenía un grupo de más de 3.000 hombres del Clan del Golfo, entre armas, subcontratado, afectando policías, desplazando, violando niñas, desafortunadamente reclutando menores indígenas, y hoy está capturado y prontamente será extraditado. Hemos trabajado con todas nuestras fuerzas para combatir esas amenazas que tiene Colombia. Y lo que más importante está detrás de eso es que, ¿qué alimenta que aún pertenezcan a este proceso? Aquí hay que decirlo. El proceso con La Habana, por supuesto, desmovilizó 3.000, pero todavía nos quedaban otros. Y lo que alimenta a estos tres que están hoy aquí es el narcotráfico, porque el narcotráfico se dejó crecer a 173.000 hectáreas. Hemos erradicado más de 380.000 hectáreas, hemos logrado bajar a 143.000 hectáreas, seguimos haciendo erradicación. El año pasado destruimos 5.700 laboratorios de coca en todo el país con nuestra fuerza pública, y se incautaron más de 700 toneladas de cocaína. Estamos todos los días con todas las fuerzas combatiendo eso, que es lo que alimenta la violencia en Colombia con la minería ilegal. Por eso el propósito tiene que ser siempre eliminar esas fuentes, que es lo que genera daño, porque con eso compran armas, porque con eso compran o subcontratan, como lo están haciendo ahora las disidencias de la FARA criminales, para que con esos artefactos explosivos atenten contra el CAI, como fue en Ciudad Bolívar. Y nosotros aquí, con toda contundencia, seguiremos en esa ruta. Y promovimos un esfuerzo muy importante desde que llegamos al Ministerio de Defensa, es la desmovilización, el sometimiento. Pasamos de casi 560 a 1.200 personas desmovilizadas y sometidas, particularmente del ELN y del Clan del Golfo a nivel nacional. Ese es el primer bloque en lo que hemos avanzado. ¿Hemos avanzado? Sí, hace falta, por supuesto. El reto que tenemos es Venezuela, porque en Venezuela están los cabecillas, en Venezuela tienen el apoyo del régimen de Maduro, y lo que hemos visto en Arauca, y lo que hemos visto en Norte de Santander, es que del otro lado planean los crímenes, desarrollan actividades terroristas, y luego buscan afectar a los colombianos en Arauca o en Norte de Santander, y por eso el esfuerzo tan importante que hemos hecho en los últimos cuatro meses de estabilizar Arauca y de estabilizar Norte de Santander. Primer bloque de los avances y los retos que tenemos en seguridad. ¿Y eso tiene unos efectos en Bogotá? Claro, ya lo vimos. Ya lo vimos el fin de semana pasado, porque este cabecilla, alias John Mechas, subcontrató una acción terrorista en una de las localidades más humildes de Bogotá, en la mitad de un barrio, como el caso de Arborizadora Alta, a un CAI afectando niños, niñas, adultos mayores, en una comunidad que estaba todo alrededor del CAI, con tres colegios, una junta de acción comunal al pie de ese CAI. Por eso es vital seguir con esa contunecia, desmantelando esas organizaciones y luchando contra el narcotráfico. Y vamos a capturar a este alias John Mechas. Se ofreció una recompensa de 5 mil millones de pesos, 5 millones de dólares, y ya dio la extracción al presidente Duque, que donde esté, donde esté lo vamos a capturar y neutralizar, como cayó alias Otoniel después de 12 años de búsqueda. Nuestra fuerza pública lo encontró, lo capturó, y seguramente será extraditado en las próximas semanas. Primero tema. Segundo tema al que me quería referir, y yo conozco a muchos de ustedes, Ediles, presidentes de Junta de Acción Comunal, de la Reserva Activa, de los diferentes barrios aquí en la localidad, o sea, quien y yo agradezco que estén presentes hoy acá, y especialmente porque sé la importancia que ustedes le dan a la seguridad que tenemos a nuestros policías y soldados. Pero hay un tema que siempre yo había trabajado cuando fui en el Consejo, que era el tema de la sostenibilidad del medio ambiente, y cuando llegué al Ministerio de Defensa me encontré una sorpresa gigante que muchas veces los colombianos no conocen, y es que con todas nuestras fuerzas estamos protegiendo el medio ambiente. El presidente Duque dio una instrucción en el 2018, que el agua, la biodiversidad y los bosques deberían ser un activo a proteger por la fuerza pública. En Colombia se deforestan 200 mil hectáreas al año, en Guaviare, en Caquetá, en la Serranía del Chiriquete, en el Amazonas principalmente. 200 mil hectáreas es como si toda Bogotá, toda la extensión de Bogotá fuera deforestada en un año. ¿Quién lo hace? Lo hacen las disidencias de las FARC, buscando apropiarse tierras y haciendo ganadería extensiva y legal. Lo hacen los de narcotráfico, haciendo cultivos ilícitos en Caquetá, en Guaviare, en Meta. Y lo hacen los que hacen la tal ilegal del bosque. Se lanzó la campaña Artemisa. Es una campaña militar y policial para proteger el medio ambiente y evitar la deforestación. En el mundo entero nos pusimos un propósito en la última cumbre de Glasgow, que en el año 2030 íbamos a reducir la deforestación en un 50%. En Colombia la deforestación acaba con la biodiversidad, acaba con nuestros bosques, acaba con las fuentes de agua. ¿Qué ha logrado nuestra fuerza pública? Gracias al valor de nuestros soldados y nuestros policías. En esas operaciones continuadas, en las selvas amazónicas, en el Chiribiquete, en Caquetá, en Guaviare, el año pasado se redujo la deforestación en un 30%. No quisiéramos ni un área deforestada, pero no se hacía nada, nada concreto. Hay mucha gente de medio ambiente que habla del medio ambiente y pronuncia temas de medio ambiente. Pero aquí tienen un gobierno y una fuerza pública que no habla. Hace reducir en un 30% el área deforestada del país es una contribución fundamental contra el cambio climático. Y lo hace en concreto. Sacamos el cartel de los más buscados por deforestación por primera vez en la historia de Colombia. 17, 14 de ellos ya han sido capturados. Por primera vez, la fiscalía imputó a alias Gentil Duarte y a alias Iván Mordiscos, cabecillas de las disidencias de la FARC, por ecocidas, por acabar el medio ambiente. Eso es una demostración de que aquí cualquiera, no solo por ser guerrillero y afectar la vida, sino por afectar el patrimonio natural de Colombia, también tendrá que pagar ante la justicia. Pero lo estamos haciendo, además, no solo capturando y judicializando como corresponde, sino actuando en prevención. Nuestro Ejército Nacional montó un megavidero con el Ministerio de Medio Ambiente y con la Corporación Ambiental del Meta y de la Macarena, donde estamos sembrando los árboles, nuestros soldados, en la Amazonía colombiana. ¿Ustedes acuerdan donde tenían secuestrado a Ingrid Betancur, donde tuvieron por más de siete años a nuestros soldados y policías? Ahí se llamaba una cárcel, que era la cárcel de la infamia, donde estaban los colombianos, nuestros soldados, nuestros policías, los civiles por más de siete años encadenados. Al pie del Borugo, que hoy es un museo, hay el megavidero más grande que tiene nuestro Ejército Nacional para sembrar árboles y sembrar vida en el Meta, en Guaviare y en Caquetá. Nueve millones de árboles ha sembrado nuestro Ejército Nacional, nuestra policía y nuestra armada en esa tarea de recuperar las selvas colombianas. Y vamos por más, porque la destrucción del presidente Duque es también el 30% del área marítima de Colombia. En Colombia tenemos un área marítima en los dos océanos, por supuesto Pacífico y el Atlántico, y el compromiso es que los países del mundo vayan a proteger el 30% de esas áreas marítimas. Nuestra armada nacional inicia en este semestre con la campaña Artemisa Naval. Eso quiere decir que además de garantizar la soberanía, va a proteger el arrecife de coral. El arrecife de coral es el punto más importante en un océano de concentración de biodiversidad. Y lo devasta la pesca ilegal. Cuando entra un buque con pesca ilegal de arrastre, destruye el arrecife de coral. Nuestra armada nacional ahora tiene la campaña Artemisa Naval. Y vamos a tener el primer buque oceanográfico dedicado a proteger los océanos y a proteger el arrecife de coral. Eso quiere decir que también con todas nuestras fuerzas hoy estamos protegiendo. Y quiero decirlo con orgullo y sin falsa modestia. Yo estuve en un seminario de la OTAN en octubre del año pasado allá en Bruselas y presenté la campaña Artemisa a más de 25 países y de fuerzas militares del mundo. Todas quedaron impresionadas porque ninguna fuerza pública, ni ejército, ni armada, ni fuerza aérea está haciendo la tarea de protección ambiental que está haciendo en Colombia nuestro ejército, nuestra policía, nuestra fuerza aérea y nuestra armada. Nuestra fuerza aérea inclusive está haciendo aeroaspersión de semillas. Eso quiere decir que está haciendo pruebas de cómo asperja semillas en la Amazonía colombiana para repoblar los bosques que los otros quieren destruir. Así que tenemos un compromiso inquebrantable con el medio ambiente. Hace una semana estábamos con el viceministro Jairo, con nuestro comandante del ejército nacional, con nuestro comandante de la Armada, con el Ministerio de Ambiente, viendo cómo ajustamos dos bases muy importantes en el Amazonas, la de la Pedrera y la de la Tarapacá, para que ya no sean sólo bases militares, sino bases de protección de medio ambiente con la campaña Artemisa en la Amazonía colombiana. Segundo factor, cómo protegemos el medio ambiente de los colombianos. Tercero, cómo protegemos el valor de nuestros soldados y policías. Y yo aquí quiero hacerles un llamado a todos ustedes como ciudadanos. Tenemos una república que en Colombia ha tenido una historia desafortunada de violencia, pero también una república valerosa por su democracia. Y si hoy tenemos una democracia de la cual somos orgullosos, es gracias a las fuerzas militares y de policía. Y Colombia entera tiene que apoyar, valorar y proteger a nuestras fuerzas militares y de policía. Porque hay muchos, hay muchos, que lo que quieren es deslegitimar a soldados y al policía para afectar las instituciones y la democracia de esta nación. Y lo que hemos venido haciendo con la instrucción del presidente Iván Duque es fortaleciendo el valor de los soldados y los policías. ¿Cómo lo fortalecemos? Creamos por primera vez la ley del veterano. Hoy la ley del veterano es una realidad, era una promesa de campaña, es una realidad. Ya no solo es una realidad en la ley, sino se materializa en que tenemos aquí un viceministro que se llama el viceministro de los veteranos y el grupo empresarial y social, dedicado a fortalecer y apoyar los programas para los veteranos. Tenemos 150 mil veteranos registrados y deberíamos llegar a 250 mil a final del mandato del presidente Duque. Tenemos en esa ley del veterano una dirección del veterano, sede física ubicada en Pentearanda para todos los veteranos de Colombia que quieren ir allá a trabajar, a reunirse y aquellos que sufrieron afectaciones en su integridad físicas por los artefactos explosivos, por las minas antipersona. Tenemos un centro de rehabilitación para apoyar especialmente a los veteranos. Hoy los veteranos ya tienen especialmente beneficios en emprendimiento, subsidio complementario en vivienda con caja de honor, tienen apoyo para formación en un fondo especial de becas del ICTEX, del SENA, y avanzamos con una solicitud que nos habían hecho a principios de nuestra administración como ministro de Defensa y en algo que venía trabajando el ministro Carlos Holmes previamente, también era que alrededor de 4 mil soldados que habían tenido una pensión de invalidez que no se había dado, la gestionamos para poderla incrementar y esos alrededor de 3 mil 800 de esos soldados que habían sufrido esa invalidez, su designación de pensión pasó de 800 mil a 1 millón 800 mil pesos. Quisiéramos que fuera más, pero si logramos hacer esa tarea para validar, para apoyar ese trabajo. Y por supuesto, protegemos el valor de los soldados y los policías también con la justicia penal militar. La justicia penal militar la hemos creado como una unidad independiente con un consejo de directivo presidido por el Ministerio de Defensa, pero también está la Corte Suprema de Justicia para que haya más garantía de protección jurídica al proceso que tengan nuestros soldados y policías y puedan actuar con contundencia en sus operaciones y protección a ese valor tan fundamental que deben tener. Y lo otro que hemos venido trabajando en esa protección del valor de nuestros soldados y policías también, por supuesto, tiene que ver con el fortalecimiento y el trabajo que debemos hacer en temas de ciberseguridad. Esa es la nueva dimensión de la guerra. Antes la dimensión de la guerra era por aire, por mar, por tierra y además la dimensión de comunicaciones. Hoy la ciberseguridad es un espacio vital. Hay ciberataques, hay países extremisféricos que buscan afectar infraestructuras, que buscan generar desinformación. Lo vimos en los bloqueos y el vandalismo del año pasado y aquí hemos fortalecido un área de ciberseguridad en el Ministerio de Defensa para proteger también a los colombianos. Y tal vez lo último, y es una invitación que quiero hacerles a todos ustedes en ese componente del valor de la fuerza pública. Hoy tenemos una realidad, hay una justicia transicional, la JEP. Se cree después del acuerdo de La Habana, hay más de 3.000 comparecientes de nuestra fuerza pública. Pero lo que no puede ser, lo que no puede ser es que después de 5 años del acuerdo de La Habana, los reflectores estén donde no tienen que estar. Los reflectores no pueden estar solo en la fuerza pública, tienen que estar en los victimarios. Ahí deben estar los reflectores. Por eso, recientemente quiero invitarlos a que lo conozcan, a que lo lean, a que lo debatan en espacios académicos, en los espacios de la reserva, en los espacios donde están los soldados profesionales, le presentamos a la Comisión de la Verdad, le presentamos a la JEP y le presentamos al Museo de Memoria Histórica un informe que se denomina Aporte a la Verdad. Es un informe construido por la fuerza pública, Soldados y Colombia, donde dice cómo en los últimos 50 años hemos tenido una fuerza pública íntegra, una fuerza pública que ha actuado con estricto apego a la ley, a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, una fuerza pública que ha sido garante y cimiento de la democracia. Y si bien se han presentado hechos, porque algunos individualmente manchan el honor del uniforme, o con los falsos positivos, o con vínculos con el paramilitarismo, son prácticas individuales y responsabilidades individuales, pero no es la generalidad de la fuerza pública. Hoy somos lo que somos como república, gracias a que tenemos unas fuerzas militares y de policía legítimas, confiables, y el país entero debe apoyar a su fuerza pública. Y por eso queremos sin debatirlo, para que no se tergiverse la historia, para que se valore esa historia que ha contribuido a la república, de modo que proyectemos una fuerza pública cada vez más legítima, más confiada. Y allí donde tengamos que hacer procesos de mejoramiento, lo vamos a hacer, y por eso es fundamental este informe de aporte a la verdad. Y por eso le dijimos a la JEP, porque en el informe lo presentamos. Le dijimos, miren, en los últimos 40 años, las FARC, de forma sistemática, produjeron 403.315 víctimas militares por los crímenes de guerra de las FARC. Por eso le pedimos a ellos que abrieran un macro caso especial, donde las FARC y sus principales cabecillas respondan por esas 403.000 víctimas. Porque en Colombia tiene que saber que las FARC sí organizaron artefactos explosivos para erosionar, para limitar y para eliminar sistemáticamente a nuestra fuerza pública. Atacaron estaciones de policía sistemáticamente hasta que sacaron 200 de 200 municipios de Colombia. Y esas 403.000 víctimas hoy son reales, las señalamos y se las presentamos. Y es muy grave, porque 403.000 víctimas es como si toda nuestra fuerza pública hoy, toda la pie de fuerza que tenemos desplegada en todo Colombia, en todos los municipios, hubieran sido afectadas por crímenes de guerra de las FARC. Por eso es tan importante que el país debata esos temas y, por supuesto, en apoyo a los 9 millones de víctimas que también se generaron en este conflicto por las actuaciones de las FARC, sobre todo civiles. Ese es el tercer componente que queríamos plantearles a ustedes. Y ahora vamos para el último componente, el componente de cómo trabajamos con todas nuestras fuerzas para proteger a los colombianos de aquellos que quieren generar miedo y temor y delincuencia en las calles. Y es tal vez de los que a ustedes les puede interesar más, porque ejercen un liderazgo comunitario, social, barrial, también en los conjuntos residenciales aquí en la localidad de Usaquén, y también porque están nuestros policías acá. ¿Qué es lo que demuestra que una sociedad avanza en seguridad y defensa nacional? La protección a la vida, ¿sí o no? Si una sociedad protege la vida, la seguridad va bien. En el año 2019, Colombia cerró con la tasa más baja de homicidios de los últimos 46 años. Entonces, aquí no hay nada que decir. La política de seguridad sí funciona. La tasa más baja de secuestros en 37 años. Mientras que antes teníamos 2.000, 3.000 secuestros por año en la etapa más crítica, el año pasado cerramos con 136. No debería haber ninguno, pero cerramos con 136. Sin embargo, y aquí hay que reconocerlo, y en eso mi responsabilidad como ministro de Defensa, hay que reconocerlo, y lo vimos muy fuerte en Bogotá, el año pasado pasaron tres cosas que nos afectaron mucho los niveles de inseguridad. En primer lugar, la terminada del COVID, porque nos dejó más pobreza y más desempleo. Eso nos disparó violencia. Nos disparó hurto, nos disparó los atracos que vimos en las calles, lo que salía en los medios de comunicación con estos parrilleros y con estos tipos en las motos atracando directamente con mucha violencia. Nos afectó el paro y los bloqueos, y aquí los que generaron el paro y los bloqueos tienen que asumir esa responsabilidad. El solo año pasado, entre mayo y junio, se nos incrementaron los homicidios en Colombia. Solo Cali aportó 300 homicidios en un mes. 300 durante el paro y los bloqueos. Es responsabilidad de quienes organizaron esos paros y bloqueos de que se hubiera incrementado la violencia. Y también por una reconfiguración criminal. Los paros y los bloqueos hicieron que los grupos de microtráfico, con gente de la primera línea, con las disidencias de la FARA y la ANS, se unieran y se incrementara la violencia. Pero nuevamente, como siempre, nuestra fuerza pública ha estado al lado de los colombianos buscando afectar, buscando apoyar, buscando controlar esos factores que generan inestabilidad, miedo o inseguridad para los colombianos. Quisieron bloquearnos el país a hacer vandalismo, fue muy duro para todos, fue un esfuerzo muy grande, pero al final logramos desbloquear más de 1.500 puntos, logramos controlar el vandalismo y logramos capturar a 250 de la primera línea, no porque estaban haciendo manifestación pacífica, porque este gobierno y esta fuerza pública respeta la manifestación pacífica, que es un derecho constitucional. Pero de 15.000 manifestaciones que se dieron en Colombia, 1.700 fueron hechos de disturbio violento que afectaba o los CAIS, o las estaciones de policía, o las casas de justicia, o los establecimientos de comercio, los centros comerciales, o como lo vimos por aquí por la calle 147 y 140, cuando bajaron desmadrados destruyendo locales comerciales, o destruyendo varios de los conjuntos residenciales aquí sobre la séptima con 140. A eso los capturamos y los judicializamos. 250 están siendo capturados y judicializados. Por eso, es muy importante seguir trabajando de forma conjunta. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué aprendimos y qué temas hemos buscado implementar en Bogotá? En primer lugar, cuando yo me recorría las calles de Bogotá como concejal, y especialmente en consejos de seguridad, había un requerimiento principal en toda la localidad de Usaquén casi siempre, es incremento de pie de fuerza, incremento de pie de fuerza, más policía, más policía. ¿Qué compromiso adquirió el presidente Duque y cómo hemos venido cumpliendo? Bogotá tiene 18.000 policías. Cuando terminemos en agosto, tendremos 3.500 policías adicionales, y a final del año 2023, 4.000 policías. Bogotá terminará en esta administración con el mayor incremento en policía, 4.000 policías adicionales para la ciudad de Bogotá, para proteger la vigilancia de cuadrantes. Ya hemos entregado casi 2.000. Vamos a entregar los otros 1.500 de aquí a agosto, y el resto de aquí a este final de año, así es el programa de mi general Camacho, vamos en esa dirección. Pero además, entendemos que en Bogotá el delito es metropolitano, porque aquí uno puede encontrar algún delincuente que esté en Chía, viene y roba en Bogotá, y luego se va para Chía otra vez. O encontramos un delincuente que está del otro lado, baja por el codito, entra a la calera, y comete un delito, o sale del codito, baja a la calera, comete un delito, y luego regresa. Por eso creamos la Policía Metropolitana de la Sabana. Es una policía que integra todos los municipios alrededor de Bogotá. O encontramos un delincuente que está del otro lado, baja por el codito, entra a la calera, y comete un delito, o salen del codito, bajan a la calera. O lo que no podríamos aceptar, es que alguien robara un carro en Bogotá, se lo llevara a Soacha, se lo llevara a Funza, y las cámaras no pudieran conectarse entre las de Funza, y entre las de Bogotá, para poder determinar por dónde había pasado el carro. Porque hoy el delito no tiene límites geográficos. Por eso hicimos ese cambio fundamental. Y también fortalecimos a Soacha, con una dirección especial metropolitana de policía para Soacha, y pasó de 700 a 1.200 policías. Eso esperamos que tenga repercusiones en mejores indicadores. El año pasado estuvo muy duro en Bogotá. Vimos los atracos, vimos los hurtos, se nos disparó el homicidio, vimos lo que sucedió, y en los barrios teníamos grandes preocupaciones. Se montó un plan de contingencia, trajimos seis generales, mandamos 1.500 policías de forma transitoria para apoyar el robo de bicicletas, para apoyar el control de homicidio, para desmantelar las organizaciones, y hemos venido avanzando. Ya en el último trimestre hemos tenido una reducción en homicidios, todavía tenemos unos problemas de hurto, pero se acordó especialmente después del atentado terrorista, qué sucedió. Ahora, al final, cuando terminemos, les damos la palabra, tranquilo. A final del año pasado, pues con estos atentados terroristas que tanto nos preocupa, también se tomaron decisiones la semana pasada, porque estos que quieren amedrentar a los bogotanos, afectar a las comunidades, sepan que por aquí no los vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Es muy fácil. De forma cobarde, como lo hace este alias John Mechas, está de hacerse en Venezuela, subcontratar con un criminal o con un delincuente, un acto terrorista en contra de un CAI, pero no se lo vamos a permitir. 120 hombres de policía judicial fueron asignados por el presidente Duque, están en investigación, hasta que capturemos al responsable material a cambio de votar, pero también al principal que ordenó ese hecho terrorista, esté donde esté, con esos 5 mil millones de pesos de recompensa, 5 millones de dólares. Es el hombre más buscado del mundo hoy. El más buscado. 5 mil millones de pesos por el gobierno colombiano, 5 millones de dólares por el gobierno de Estados Unidos. Lo vamos a capturar, lo vamos a judicializar. Y hemos venido combatiendo algo que yo aprendí. Y aquí hay un amigo muy apreciado, muy querido, de la localidad de Engativá, Paradita, que también es de la Reserva, Paradita está allá. Entonces, solo para contarles una historia, Parada tiene la oficina, y aquí está el dueño de la oficina más importante en Engativá. Uno va allá, se siente en una panadería, esa es la oficina de Paradita, y habla de la seguridad del barrio de la localidad. Y con este grupo de la Reserva, que alguna vez estaba ahí con varios de ustedes, hablamos de uno de los problemas principales que tiene Engativá, pero la tiene también Usaquén, que es el microtráfico. Porque el microtráfico en Bogotá, y me lo decían en todos los barrios y localidades, yo me soñaba poder hacer una cosa que estamos haciendo hoy en el Ministerio, y eso fue gracias a lo que aprendí con muchos de ustedes, en los barrios de Bogotá, lo que significa el microtráfico. Porque el microtráfico se tomó los parques, se tomó los barrios, y se tomó los colegios. Y a partir del microtráfico, se comienza a generar un círculo del mal. Porque lo que ya sabemos, si ustedes saben, es que cogen la papeleta, se la regalan al joven. Lo envician al pie del parque, o al pie del colegio. Luego que lo envician, comienzan a decirle que cometa delitos. Viene el jíbaro, o viene el grupo que va en el microtráfico, en el barrio, y le dice, oiga, dígame si viene el policía. Y luego que está allí, le entregan el primer cuchillo o puñal, para que haga un robo, en el barrio, en el parque, o cerca al colegio. Y ahí viene un problema gravísimo familiar. Porque después de que el joven está en consumo, problemas con el papá, problemas con la mamá, se lleva el electrodoméstico de la casa. Un problema muy grave, porque a dónde lo lleva la mamá, o a dónde lo lleva para que lo atiendan en la prevención del consumo. Y luego a muchos los vinculan con el fleteo, o con las bandas de microtráfico, y después ya pasan al sicariato. Es muy grave lo que pasa. Al pie de las ollas de los barrios, es donde hay robos, donde hay atracos, luego vienen los homicidios, y se genera una zona de miedo. Por eso, cuando llegamos al Ministerio de Defensa, lanzamos el plan 100 contra el microtráfico. El año pasado, entre abril, entre mayo y diciembre, derribamos 150 ollas a nivel nacional. Este año sacamos el plan 1000, 1000 acciones contra el microtráfico. ¿Qué estamos haciendo contra el microtráfico? Derribando las ollas, de donde hay consumo, de donde hay zonas de miedo. Segundo tema que estamos haciendo, plan cazador, capturamos a los jíbaros, que son los que distribuyen la papeleta. Tercer plan, cogemos a las bandas de microtráfico, y decimos cuáles son los más buscados de microtráfico, municipio por municipio, localidad por localidad, y en los operativos que hace nuestra Policía Nacional, se captura. Y por supuesto, nos metimos con un tema nuevo, el cuarto componente, el microtráfico que se da en el mundo cibernético. Porque ya no hay solo ollas presenciales, las ollas son virtuales, venden la droga en Facebook, venden la droga por grupos de WhatsApp, le mandan el mensaje de WhatsApp y lo llevan, y eso también es uno de los objetos de intervención. Y lo otro que estamos haciendo es prevención. Llegamos con el ICDF, llegamos con el SENA, llegamos con la Defensa Civil, de modo que en ese barrio, hay una acción social de protección y de apoyo a los jóvenes directamente. Y vamos a seguir avanzando en ese propósito, porque es fundamental, porque el microtráfico está asociado a los niveles de violencia y inseguridad, en los barrios, en las calles, y se roba la esperanza de los jóvenes, y esa es una tarea fundamental. Y por supuesto, lo último, la Ley de Seguridad Ciudadana. Y es la última reflexión que quiero hacerles, para que pasemos después a las dos presentaciones y al conversatorio. La Ley de Seguridad Ciudadana, recientemente aprobada por el Congreso, es una ley vital para la seguridad, pero la seguridad de cada uno de ustedes. No es una ley para los victimarios, como algunas otras leyes que se han creado, sino para los ciudadanos. ¿Qué es lo que más nos duele como ciudadanos? ¿Qué es lo que más me decían muchos de ustedes? Que capturan a un delincuente en un barrio, puede pasar aquí en Cedritos, puede pasar arriba en El Codito, puede pasar en algún otro barrio acá, en el caso de Marantá, en el caso de otro barrio que tengamos acá en la localidad, y al día siguiente a quién veíamos en la calle, al mismo delincuente, robando, amenazando al que lo denunció, y amenazando al policía. Los reincidentes nos tenían locos. Yo estuve en un consejo de seguridad en Cúcuta, un tipo 60 veces capturado por la policía, 60, el mismo tipo, y eso genera temor, miedo. Con la nueva ley de seguridad ciudadana aprobada, se acaba, en virtud de esa ley, la reincidencia, porque inclusive el que tenga dos actos, quedará en medio entramural, porque claro, como robaban poquito, entonces quedaban en la calle. Ahora no, ahora el juez, el fiscal y el policía, tienen la posibilidad de capturarlo, y si el reincidente se queda en una medida entramural, no podrá volver a salir, a amenazar, o a seguir paseándose, como si fuera por su casa, amedrentando y asustando a los ciudadanos. Primero aspecto positivo de la ley de seguridad ciudadana. Segundo aspecto positivo, el cuchillo y el puñal. Claro, salen a las calles con cuchillo y con puñal. ¿Qué pueden hacer los policías? Aquí tenemos varios de los patrulleros. Se lo podían incautar y no pasaba nada más. No sucedía nada más. Obviamente la nueva ley de seguridad ciudadana está tipificada como un delito de amenaza y agresividad, y se lo pueden llevar y lo pueden judicializar. Ya no solo quitarle el arma blanca. Se tendrá que pensar a alguien, uno de estos ladrones, amenazar a alguien con cuchillo, porque ya sabe que eso tiene consecuencias penales y lo podremos disminuir esas amenazas a los ciudadanos. Lo tercero de la ley de seguridad ciudadana. Vimos en el paro y los bloqueos que tomaron, nuevamente digo, no los que manifiestan pacíficamente. A eso lo respetamos y por el contrario los protegemos. Pero a todo aquel que destruye un CAI, todo aquel que destruye una estación de Transmilenio, todo aquel que destruye un bus de Transmilenio, sea el verde, sea el rojo, sea el alimentador, pues tiene que pagar las consecuencias. Tiene que saber que esa es la plata de todos, que pagamos nuestros impuestos. Tiene que saber que eso nos cuesta a todos y no lo puede destruir porque es un servicio público. Hoy las penas son más severas para que el que destruya un CAI, destruya un establecimiento público, destruya un cajero electrónico, destruya locales comerciales, como lo vimos aquí en la calle 140. Las penas son mucho más severas en esa ley de seguridad ciudadana. Y si además, cometen los delitos amenazando a un policía, porque ahora vimos, y no sé si recuerdan hace poco, por acá creo que en el portal de las Américas, que salían con machetes, amenazar a los policías en una manifestación y salían a cometer delitos con capuchas, la capucha se la quieren poner para manifestar pacíficamente, no, no pasa nada. Pero si utiliza la capucha o el machete para amedrentar, para agredir o para delinquir, las penas son más graves en la ley de seguridad ciudadana y se van a ir a la cárcel quienes atenten contra ello. Y un artículo vital para nuestros policías y para nuestros soldados, lo que no puede ser es que siga esa cultura que quieren crecer de que pueden atacar, vituperar, afectar la integridad de un soldado y de un policía cuando están en una manifestación y sobre todo quitarle la vida de un policía. Hoy con la ley de seguridad ciudadana, aquel que se atreva a asesinar a un policía tiene que saber que tiene 60 años de cárcel, la máxima pena, la máxima pena, porque a los soldados y a los policías se les respeta. Y aquel que afecte la integridad de un policía también tiene penas mucho más severas. Porque inclusive, y esto voy a decirlo acá como fenómeno de discusión, vamos a meterle un poquito de picante político, en la discusión del Congreso, muchos de la oposición no se dieron cuenta y entonces decían que claro que esta ley de seguridad ciudadana era para evitar las manifestaciones. Por ejemplo, no se dieron cuenta que en ese artículo dice que el que asesina a un policía, que el que asesina a un defensor de derechos humanos y el que asesina a un periodista tiene pena de 60 años. Pero no lo quisieron votar porque decían soldados y policías. Eso sí no, pero estaba para los tres. Soldado, policía, defensor de derechos humanos y periodista. Y finalmente, los dos temas esenciales de la ley de seguridad ciudadana. Lo primero es el control de armas, de armas traumáticas que están siendo proliferando sin ningún control, están afectando la vida y la tranquilidad. Y lo tercero, el principio de derecho a la legítima defensa. Hoy, si a alguien se le mete a usted a su casa o se le mete dentro del carro y usted actúa y se defiende y desafortunadamente ese ladrón o ese pillo termina asesinado o termina muerto por indefensa, hoy usted se lo lleva a la cárcel y usted tiene que demostrar que usted no es un asesino. A pesar de que se le metieron a la casa o se le metieron en su carro. Con la nueva ley de seguridad ciudadana se cambia la carga de la prueba. Si a usted se le meten a la casa y usted actúa, por supuesto, como siempre, le toca ir a un proceso judicial, pero ya hoy lo que tiene que demostrar el fiscal, el juez, es que usted no actúa en legítima defensa. Se cambia la carga de la prueba y se introduce ese concepto dentro de la ley de seguridad ciudadana. Esta es una ley para los ciudadanos y eso da más instrumentos a los jueces, a los policías y a los fiscales para poder actuar. Da más instrumentos, por ejemplo, para el que quiera bloquear. Es que el año pasado, en la mitad de esto que fue tan duro para los colombianos de paros y bloqueos, nuestra policía capturaba a los que bloqueaban, lo llevábamos a donde un juez, primero el fiscal y luego el juez y lo liberaban porque no tenía instrumentos. Dicen, no, no, eso es una forma de manifestación. Hoy no. Hoy se sabe por la ley de seguridad ciudadana que el bloqueo es un delito cuando afecta los derechos de los demás colombianos cuando no permiten que pasen alimentos o además elementos para la salud de los colombianos. Quiero entonces terminar esta introducción a este conversatorio diciéndoles aquí tenemos una fuerza pública y tenemos un gobierno del presidente Duque comprometido con la seguridad, comprometido con muchos retos. En seguridad siempre nos va a hacer falta y no piensen que todo lo que he mencionado de avance es para decir es que estamos en ríos de leche y miel porque la seguridad siempre va a ser compleja. Una sola persona que sea atracada, un solo niño que caiga en un atentado terrorista, un solo ciudadano que pierde un bien en su casa, pues no debería pasar y eso nos duele y además genera demor y genera miedo, pero todos los días trabajamos para que la seguridad sea mejor y allí es donde tenemos que hacer más esfuerzos los vamos a seguir haciendo y por eso quiero invitarlos a que construyamos conjuntamente esa seguridad porque la seguridad y la defensa solo se logra cuando hay policías y soldados admirables. Por eso hicimos la ley de la transformación de la policía. Hoy tenemos una ley de transformación de la policía en donde cada patrullero se va a tener que certificar en sus competencias. Eso quiere decir que para poder ascender o para poder mejorar su remuneración si quiere, tiene que certificarse en que tiene conocimientos y competencias en uso de la fuerza, en derechos humanos, en procedimientos policiales. O sea que vamos a tener mejor policía para mejor seguridad y tiene un nuevo régimen disciplinario, un régimen disciplinario que les da garantías de seguridad jurídica pero también que si un ciudadano coloca una denuncia del policía pueda hacer seguimiento por internet ¿qué pasó con esa denuncia? Hasta que se resuelva esa denuncia de acuerdo con ese nuevo régimen disciplinario. O sea que estamos haciendo una transformación de la policía también para proyectarla y tener mejor seguridad para todos los ciudadanos. Lo mismo hacemos con nuestro ejército nacional. Así que los invito a que construyamos esa triada fundamental para la seguridad de Usaquén. Esa triada se construye con buenos soldados y con buenos policías formados, entregados, muy bien preparados. Con unas autoridades locales, con ediles, con presidentes de Junta de Acción Comunal, con los presidentes de conjuntos residenciales, con las asociaciones bien organizadas en fuentes de seguridad apoyando y trabajando a la policía. Y por supuesto, se construye también con una comunidad organizada. Comunidad, más autoridades, más policía, garantiza más seguridad en Usaquén y con toda la certeza, con todas nuestras fuerzas, seguiremos trabajando con todos los policías y todos los soldados de esta localidad y de Bogotá por la seguridad de todos ustedes. muchas gracias. Conoceremos la precisión del brigadier general David Gómez, comandante de la decimotercera brigada del Ejército Nacional. Un saludo especial para todos ustedes en nombre de los soldados de Colombia, en nombre del señor general Eduardo Enrique Zapateguiro, nuestro comandante del Ejército. Quiero antes de iniciar saludar de forma muy especial al señor ministro, mi general Guante Lamebog, a los ediles que nos acompañan, líderes comunitarios y a toda la comunidad tanto de Usaquén como de otras localidades. En este momento, en este espacio, quisiera saludar especialmente al edil Jesús María Vivas Mosquera. Miguel Jesús María Vivas Mosquera fue mi comandante en la brigada del número uno del año noventa y tres. Caminamos con él el cañón del duda. Muchas gracias, mi coronel, por sus enseñanzas, por sus consejos y recomendaciones. Asimismo, mi coronel Barbosa Fontesa Carlos Augusto, fue también mi comandante de batallón. Un aplauso, por favor, para mi coronel. En el año 2007, en el batallón Tenerife, en Neiva Huila. Bueno, quiero básicamente manifestar de qué forma el Ejército Nacional contribuye en la seguridad de los cascos urbanos, en este caso en las ciudades y cuál es el mecanismo de coordinación con la Policía Nacional. Tenemos que entender que hay unas competencias distintivas distintivas que se desprenden de nuestros roles y nuestras misiones y nos acercan a cumplir unas labores en el territorio nacional. Bajo ese entendido, específicamente aquí en Bogotá, bajo cuatro líneas bien definidas, la decimatercera brigada, a través de sus unidades tácticas, coordina con la policía la intervención en las diferentes localidades. Son cuatro premisas las que se tienen en cuenta y que hacen posible la accionada del Ejército Nacional. El Ejército Nacional actúa en los cascos urbanos bajo el concepto primero, subsidiario, excepcional, complementario y temporal. Son los cuatro segmentos que nos hacen posible en coordinación siempre con la Policía Nacional ir a actuar en las diferentes localidades. Y entre esos conceptos tenemos en desarrollo de operaciones militares lo que conocemos como el apoyo a la defensa de la autoridad civil, donde hay unos propósitos bien definidos que hacen que el soldado colombiano siempre esté y tenga presente que lo más importante es la protección a la población civil. Eso es lo que mueve al soldado, proteger a la población civil en todo el territorio nacional. Esos cuatro conceptos de propósitos de apoyo a la defensa de la autoridad civil tenemos tal vez lo más importante que es proteger las vidas bajo los conceptos de distinción de humanidad y el ejército y los soldados son transversales a todos los ciudadanos sin importar su condición y ese hace parte del propósito de esa operación salvar vidas. Otro propósito que lo evidenciamos en las pasadas protestas sociales violentas fue la de garantizar la protección de algunos activos propiedad tanto pública como privada. En este caso estamos hablando del sistema de transporte masivo Transmilenio de igual forma este concepto nos acerca a la acción unificada donde además de la policía Transmilenio fue fundamental para garantizar que de manera ininterrumpida no hubo un solo día donde no hubiese combustible para mover los articulados una operación que se hizo permanentemente especialmente desde Mansillas en Facatativa ingreso de combustible a diferentes horas por diferentes rutas eso hace solado para contribuir a la seguridad ciudadana aquí en Bogotá algunos otros sitios críticos importantes para la ciudadanía también está el soldado ahí bajo los conceptos que hablamos inicialmente señor ministro mencionaba el tema del medio ambiente una de las líneas de acción de nuestro plan de campaña precisamente está en la protección del medio ambiente la protección y la conservación del medio ambiente bajo tres grandes autopistas la prevención la mitigación y la intervención y en las tres tenemos definidas bien definidas cuál es la postura y cuál es la acción del soldado qué hace el soldado para contribuir a ese mandato de estado que es la protección del medio ambiente señor ministro hablaba del megavidero en la macarena en el sector del borugo hoy se están construyendo tanto en Cundinamarca como en el puesto mando del batallón de alta montaña tres megavideros para especies de alta montaña y de frailejón el megavidero o el videro por la vida de la localidad del batallón de alta montaña número uno que tiene como responsabilidad entre otros la localidad 20 es un es un videro que va a ser posible el proceso de recolección de semilla de trasplantarlo y finalmente hacer la restauración de espacio de vivero afectado por muchas circunstancias la proyección es más de 10 mil plántulas anuales de frailejón y es el único caso y el único ejército en el mundo que se dedica a la protección del medio ambiente que hace parte precisamente de garantizarle a colombia de garantizar el agua para botar a través de las fuentes hídricas que se nutren de frailejón en el parmo de sumapaz asimismo en la localidad de usmen el batallón de instrucción y entrenamiento número 13 otro vivero donde se van a sembrar plántulas de frailejón pero también algunas especies de alta montaña que contribuyen también al proceso de restauración del medio ambiente que ha sido afectado y en la calera también se va a hacer otro vivero precisamente para construir con estas plántulas de alta montaña entonces tenemos dos grandes segmentos la seguridad por coordinación con la policía nacional bajo las grandes autopistas que nos permiten estar en las ciudades de manera complementaria subsidiaria excepcional y temporal y por otro lado la otra autopista del medio ambiente el soldado el soldado el soldado nacional ese soldado como lo dice es el soldado de todos nosotros el soldado hay que quererlo el soldado hay que protegerlo el soldado hay que admirarlo porque siempre sin pensarlo cuando llega el momento de escoger la población civil de la protección y su vida muchas veces la opción es su vida y por eso vemos por eso vemos a nuestros soldados que sin pedir mucho cambio siempre están dispuestos a apoyar dispuestos a colaborar dispuestos a construir y en este caso dispuestos a coordinar con la policía nacional para hacer de Bogotá una ciudad más segura y en este caso nuestra localidad muchas gracias muchas gracias general a continuación escucharemos las palabras del mayor general Eliezer Camacho comandante de la policía metropolitana de Bogotá buenos días para todos un saludo muy especial de parte de nuestro director mi general Jorge Luis Vargas Valencia hoy tenemos un director muy fuerte muy fuerte en temas de estrategia de creabilidad de apoyo institucional hacia nuestra policía nacional y por ende hacia el gobierno nacional hacia el ministerio de defensa todo en pro para lograr mejorar las condiciones de convivencia en nuestro país un ministro de la defensa nacional igualmente a los señores viceministros a los ediles todos los líderes sociales que el día de hoy nos están acompañando igualmente a nuestra reserva activa tanto fuerzas militares como policía nacional que son parte fundamental en que nuestras instituciones sigan creciendo y en la protección de las instituciones las instituciones son las que mantienen los estados y precisamente nosotros tenemos un estado y tenemos una democracia que como lo hemos vivido más de 34 años de policía tiene los problemas pero tiene más garantías y más respaldo y precisamente la fuerza militar de la policía estamos para eso para continuar manejando todo lo que tenga que ver con el mejoramiento de las condiciones de nuestros ciudadanos igualmente a nuestros miembros de la policía nacional oficiales mandos medios patrulleros que hoy se encuentran presentes nuestro personal del ejército nacional muchas gracias por todo lo que hacen diariamente por las ciudades y las ruralidades de nuestro país un saludo muy especial señor ministro he tenido la oportunidad de observar y no solamente en este evento sino todos los que hemos tenido que hay muchas juventudes hay muchas jóvenes y ahora rato felicitaba a unos jóvenes que se encuentran en este salón uno a veces se observa pues las personas maduras de nuestra edad y y ver las nuevas generaciones empujando es importantísimo suplamente importante yo creo que esa es la realidad que tiene que tener nuestro país jóvenes también formulando jóvenes mostrando jóvenes mostrando la academia jóvenes mostrando el empresariado jóvenes mostrando las diferentes soluciones que necesita nuestro país para poder crecer para poder salir adelante este país tiene los recursos suficientes para ser potencia en cualquier ámbito desafortunadamente muchos años de violencia pues han afectado un poco en los más desarrollos de las actividades pero con todo y eso más de 60 años de guerra y ahí ha estado el país y ha salido adelante y repunta por momentos en diferentes temas a nivel mundial yo creo que eso toca valorarlo rescatarlo al empresariado también a los representantes de diferentes zonas comerciales también muchas gracias por la asistencia la policía nacional tiene algunas actividades importantes de acompañamiento a la comunidad no podemos desconocer los eventos que presentaron el año anterior por esta época hace un año está precisamente por orden de gobierno nacional del señor ministro nuestro director llegando a la ciudad de Bogotá venía de ser comandante de la ciudad de Medellín durante algo más de dos años y estuvimos presentes desde el día 28 de abril donde se inician unas actividades fuertes de protesta y desestabilización y pues he logrado tener esas vivencias para uno también hacer un panorama de qué puede a veces suceder o cómo ir también recuperando esos espacios que desafortunadamente se veían como afectados por esos grados de violencia que vivimos el tema del comportamiento ciudadano también se ve muy marcado la policía diariamente en la atención de los casos en ciertas zonas de la ciudad lo está viendo muy marcado mucha agresividad mucha violencia entre vecinos mucha violencia intrafamiliar al interior de los colegios hay unos problemas también delicados por ese mismo comportamiento e igualmente temas que atomizaron un poco el tema delincuencial el tema de habitante de calle el tema de extranjeros todo eso atomizó sectores donde comúnmente no estaban pues en la misma situación del hambre de la necesidad pues lo sacó lo sacó a ciertos sectores y sabemos que en realidad hay una una afectación por lo menos en una parte real y en otra parte de percepción del ciudadano que muchas veces no no veía estos fenómenos estamos trabajando con las diferentes secretarías estamos trabajando con el ministerio con el gobierno nacional en temas de intervención para lograr estabilizar y nuevamente ir retomando las normalidades sabemos y pues no es uno muy conocedor del tema social pero sabemos que si va a haber pues no va a haber totalmente normalidad pero si por lo menos siguen causando nuevamente todo lo que son estos factores que afectaban el normal desarrollo de nuestra actividad teníamos o tenemos un código penal que acompañaba de acuerdo a lo que dio a nuestro país afortunadamente todas estas circunstancias pues dinamizó un poco el crimen y creó unos fenómenos nuevos que fue necesaria la ley de seguridad ciudadana como ya lo explicó el señor ministro donde se acompaña aún estamos en los ajustes reglamentaciones pero si nos acompaña el servicio de policía para ese día a día que afecta tanto al ciudadano como es el delito del hurto y más ese hurto violento que desde el año anterior también tuvo un crecimiento importante estamos con la fiscalía con los jueces con todo lo que los que tenemos la responsabilidad en la seguridad viendo cómo podemos articular agilizar esa reglamentación total si bien es cierto están aplicando los artículos tenemos algunos temas importantes como es los centros carcelarios como es las medidas intramurales para para saber todo eso está trabajando de manera integral para poder rápidamente dar una respuesta a los ciudadanos nosotros como policía nacional tenemos inicialmente la seguridad ciudadana descansa en el modelo que son aquellos policías que ustedes observan diariamente en las motocicletas que están conociendo los casos generalmente llega el caso llega por el 123 y si no por nuestra red de participación que a veces en un fin de semana es algo desborda muchas veces la misma capacidad que se tiene en atender oportunamente pues por las falencias normales dentro de esta misma dinámica institucional de personas que salen retirados o que voluntariamente retiran también de acuerdo al tiempo cumplido es por eso que hemos recibido unas fortalezas institucionales mil hombres llegaron en el mes de diciembre a todo lo que tiene que ser la acción integral de la policía nacional tenemos que en el mes de mayo también salen de escuela mil hombres más el señor presidente en el último consejo de seguridad ordenó que vengan a hacer por lo menos las dos fechas electorales que faltan para que tengamos unas fortalezas unos planes especiales unos temas judiciales en el mes de octubre están llegando mil quinientos policías más a la ciudad de bogotá que nos va a ir ayudando a fortalecer todo lo que tiene que ver con cuadrantes pero ahí entro la necesidad de que y sé que la mayoría de ustedes por eso también están acá de la participación en aquellas herramientas de participación ciudadana que nosotros tenemos dentro de la oferta institucional sé que los ediles han sido muy activos en esta participación porque es muy importante que haya una articulación con la comunidad con el empresariado con los comerciantes con los gremios en redes de apoyo como las empresas de vigilancia como los taxistas también para que entre todos de manera corresponsal podamos oportunamente conocer las afectaciones pero también informarlas rápidamente como les digo el uno dos tres es un servicio que no es malo pues ha existido como era el ciento doce anteriormente pero que desafortunadamente con el mismo comportamiento alcanza a tener un tope máximo y es importante que los ciudadanos conozcan que pueden rápidamente llegar por la red de participación tener contacto con los comandantes de CAI con el comandante de estación y podernos apoyar tengo experiencias del año pasado el señor ministro como es la zona T de la zona 0 el parque 93 que tuvimos mucha afectación en el mes de abril mayo junio y logramos prácticamente no digamos que la tendencia sea cero pero si lograr que la frecuencia no sea tan alta con la colaboración y el apoyo de los comerciantes del sector tenemos un plan diseñado contra el hurto desde el año anterior tenemos unas reacciones que acabamos nuevamente de reforzar en ciertos sitios focalizados donde hurtan las pertenencias a los ciudadanos y que dentro de ese marco también el hurto violento que se ha visto afectado ahí también tenemos unas fortalezas focalizadas para precisamente lograr la captura nosotros capturamos aproximadamente entre 80 y 100 delincuentes diariamente 80 y 100 delincuentes en la ciudad el año pasado capturamos 26 mil personas 26 mil personas en la ciudad que pues precisamente con esto de la nueva normatividad de la ley de seguridad pues trataremos de que se haga el mejoramiento para poder controlar a estos delincuentes y que la afectación hacia los ciudadanos no sea tan alta tenemos los frentes de seguridad también que han dado pues unos buenos resultados porque allí también hay una una participación ciudadana para poder controlar fenómenos para poder oportunamente que entre los ciudadanos y los vecinos se ayuden mientras que estamos con las relaciones policiales y pues de manera general pues hay todo un planteamiento para poder mejorar y controlar esta delincuencia lo importante es como el señor ministro ya lo manifestó que ustedes como líderes de sus comunidades en diferentes frentes nos ayuden a que haya una confianza y credibilidad tanto en nuestras fuerzas militares como la policía nacional que si es cierto puede haber problemas el menor problema o el mayor problema no es que nosotros nos desentendamos no es que entre todos podemos mejorar podemos acompañarnos una mejor corresponsabilidad y una mejor articulación asimismo tenemos unos componentes que posiblemente no denombraron pero que es importante este año el gobierno nacional autorizó cuatro mil auxiliares de policía de ingreso ellos los tenemos en temas como temas de recreación tema de turismo los tenemos en parque en colegio con un plan que estamos precisamente acompañando todo lo que tiene que ver en los entornos escolares y los parques pero también los puentes peatonales para evitar yo creo que los que tenemos que trasladarnos diariamente hacia el sector centro de la ciudad observamos por la 30 por la autopista por la 68 hay auxiliares sobre los puentes que si bien es cierto no tienen arma de fuego para esos servicios pero si tiene una gran voluntad ellos están aproximadamente conociendo 40 casos de policía donde inclusive armas de fuego logran captar con el con el solo bastón de mando porque también hay mucha voluntad en estos jóvenes para que entre todos podamos acompañarlo y pues son son jóvenes que buscan una oportunidad también para llegar a una vía laboral institucional y si no cuando termina el servicio también tenemos mucho empresario que nos está ayudando a vincular laboralmente a empresas de seguridad para que también tengan una o diferentes estados laborales diferentes ofertas para que también puedan tener una oportunidad posteriormente a prestar su servicio militar en la policía nacional era lo que quería manifestarles muchas gracias por todo lo que lo que hacen que es importante el liderazgo de ustedes y nuevamente recalcar la presencia de los jóvenes que la verdad me le satisface a uno que los jóvenes estén interesados en todo lo que tenga que ver con seguridad mejorar la convivencia y sabemos que ese es el camino muchas gracias dios y patria es un honor ser policía gracias Gracias.